Sandy, vamos con la actividad, Walter también, hoy hubo fútbol y el compromiso que vamos ahora a ver es este que tuvo Municipal Ante Antigua. Antes vemos las alineaciones en pantalla por parte de Municipal Rafael García, José Morales, Héctor Moreira, Carlos Gallardo, Jaime Alas, Frank de León, José Rosales, Rudy Barrientos, Yanderson Pereira, Ramiro Roca y José Martínez. Por parte de los Escarlatas y el equipo Panza Verde alineó de la siguiente forma con Víctor Ayala, Moisés Hernández, José Mena, Kervin García, Kenner Lemus, Giovanni Hernández, Cayo Ribeiro, Pablo Aguilar, Josué Martínez, Jairo Arriola y Robin Betancur. ¿Quiénes fueron los árbitros para este compromiso? Walter López, el asistente uno de Daniel Tipaz, el asistente dos, Rolando Castro y el cuarto oficial, Orlando Alvarado. Pedro, las acciones en este compromiso. Bueno, ganó el equipo de Municipal, Sandy Walter, amigos, gana bien, hot trick de Ramiro Roca. Sí, mira que se encendió la vuelta. Yo creo que ya no lo alcanza. Ya no es mi alegría, lo hace cada fin de semana que ya está tan acostumbrado casi. Roca se adaptó a esta apertura 2020 con Municipal de la mejor forma. Walter, los rojos dieron hoy un golpe de autoridad frente a la antigua después de haber perdido el clásico. Sacan tres puntos y con lo que pasó en Xela, Municipal se proyecta para ganar la clasificación. Sí, lo decíamos ayer, Pedro, cuando platicábamos en torno a lo que tenía que hacer Municipal después de haber caído en el clásico. Y era justamente dar un golpe de autoridad en este partido frente a Antigua que venía levantando con Zigi Koritowski. Aquí está este remate de parte del equipo Escarlata y ahí la celebración de Ramiro Roca porque Municipal en ese momento se ponía en ventaja. Los rojos hoy muy bien y con un resultado que es contundente con un buen fútbol. Lo de Antigua sigue siendo irregular. Vuelve a ser irregular. Buena la anotación, Sandy. Es un remate arriba del guardameta. Pudo haber hecho algo más allá. Me parece que, no sé, pareciera que sí. Para empezar, los errores defensivos, ¿verdad? Que terminan prácticamente asistiendo a un Ramiro Roca que no le dejen balones así porque, Dios mío. Lo que pasa es que es un remate fuerte, alto, difícil para un portero, lo entiendo y, bueno, pero de cualquier forma Municipal empezaba así, ganando el partido. Así es, minuto 20 y abría entonces el marcador para Municipal, Ramiro Roca. Ahí las entradas fuertes y me parece que esto le termina costando el partido también a la Antigua porque me parece que aquí se gana exactamente la expulsión que Ervin García y termina pues dejando a su equipo con 10. Sí, lo deja con 10 y Municipal aprovechó cada espacio que Antigua le permitía con un hombre menos del 11 que había presentado y Municipal estaba ganando uno por cero. En el primer tiempo Municipal consiguió dos anotaciones. Esta es buena de Chema, que de inmediato sirve. Eso. Sale Ayala, entra Ayala, llega el árbitro López y le dice, no, esto es falta. Ayala dice que no. A mí me parece que no va al balón con la jugada que hace. Ahí está claro que, mirá, sí, ahí está claro. Para mí es falta. Sí, le falta ver un poquito más a Adrián Lelemos, que es un especialista para esto. Sí, pero para mí sí es falta. Sí, aquí es falta, aquí es falta, sí. Voy a estar con ustedes, me parece también que sin duda. Ahora, ¿qué decía Ayala? Que no. Que no. No entiendo, pero la explicación, que nunca lo tocó. No, pero sí se ve que nunca lo toqué. Pero sí se ve que era sujeta a la tierra. Pero sí se ve, claro. Ahí está en la ejecución Ramiro Roca. Sí. Y ponía el dos a cero. Prácticamente al minuto 44 se adelantaba en el marcador, pero elogiar, Pedro, la rapidez y la lectura de juego que tiene el Chema cuando ve los posicionamientos dentro del terreno de juego del equipo rival y rápidamente envía el balón para Roca que prácticamente de dos toques llega al área rival. Sí, ahí vivo Chema por la forma en que se da cuenta que su compañero está para recibir. Es más, su compañero ya va corriendo. Exacto. Entonces, le va marcando más o menos lo que tiene que hacer Chema. Pero sí, eso es importante de mencionarlo, lo que hace el volante municipal. Venía entonces esto, un balón ahí donde yo no digo que de la línea, pero sí se hace un trabajo defensivo apresurado, pero evitan lo que parecía un remate antiguo. Otra más del equipo Panza Verde que salió en el segundo tiempo con la intención de ir remontando, pero municipal hace esto. Es increíble la soledad de Roca al 77. Yo no quiero ni imaginarme el rostro de Ziggy Koritowski. Cerraban una ventanita en la china y él... Y con una jugada con esta facilidad que deja antiguo al rival. No, hombre, es que Roca estaba como en su casa, recibiendo el balón tranquilamente y definiendo. Pero ese gol de entreno. Y lo digo porque muchas veces en los entrenos como... Algunos equipos bajan y demás ya. Sí, pero a un equipo como Antigua que le hagan un gol así, no. Este es el gol de Fran de León al minuto 85. Este es un golazo. Es un golazo, es un golazo. Y con esto Municipal selló la victoria, se impuso a la antigua GFC 4 a 0, suma tres puntos más en la tabla y sigue firme en la primera posición. Así es. Mencionar también que por parte de Municipal salió expulsado Alvarado. La verdad no entendí por qué. Faltaban cuestión de diez minutos exagerando para que terminara el compromiso. Todo estaba ya arreglado por parte de Municipal. Con cuatro anotaciones, un marcador importante y se termina siendo expulsado.